Bueno, seguimos totalmente en vivo, gracias a quienes siguen conectados con nosotros a las 6 y 41 de la tarde, ahora que falta Mambo. Ya lo sabe, bueno, ustedes saben que... Seguimos caliente el programa. Hay una situación entre amigos, este muchacho lo conocí en la ciudad de Nueva York, y lo conocí trabajando en los dueños del circo. El programa de mi hermano Elidaví. No, y Enrique. Elidaví es el dueño para mí, productor y realizador y todo. Ellos son parejas, seguimos compartiendo. La bienvenida para Ronnie Jiménez que está con nosotros en Sin Filtro. Saludos Ronnie, ¿cómo estás? Vamos a entrar en materia, porque me gusta ya... Llegué tarde, la brujería que me están haciendo los cirqueros parece que ha causado muchas cosas, entonces he tenido cuantas entrevistas que he cancelado, he llegado tarde y hay problemas por ahí, pero esta, gracias a Dios, llegué y no se le va a dar lo que ellos tienen pensado. ¿Qué es lo que está pasando contigo y los muchachos de los dueños del circo? Nada, que la brujería existe, ustedes saben que los cirqueros son víboras todos, son personas que son malignas. O sea, a todo el mundo han tratado de acabar, a todo el mundo han tratado de dañar la imagen y eso. Ustedes saben que... Pero son malignos ahora porque tú no trabajas con ellos. Porque tú estabas con ellos, tú siempre sabías eso. Lo que pasa es que yo trabajaba con ellos desde Nueva York, yo nunca tuve la oportunidad de estar con ellos así como estamos compartiendo aquí en este momento. Pero ¿qué es lo que está pasando contigo? Yo cuando venía aquí al país, duraba un momento y nunca compartía con ellos, pero ya después que yo conocí la manera de Ali David, la manera de Enrique, la manera de José Ángel, yo dije, coño, yo no puedo estar en esto. O sea, tú dices que los dueños del circo son brujeros. Brujeros, así es. O sea, tú lo has visto a ellos siendo brujería. No, yo no le he visto haciendo brujería, yo le he visto haciendo otras cosas. ¿Eh? Pero... Tú inhalaste, tú inhalaste, tú inhalaste y tengo pruebas. Por lo que, dilo, dilo, ¿qué es lo que tú lo has visto haciendo a ellos? ¿Eso es consumiendo drogas? Sustancias, así es. Tú estás... Esto es una acusación muy, muy, muy peligrosa. Yo tengo pruebas. Y eso mucha gente lo ha visto porque hay una persona que merece... Bueno, José Ángel, hay un video de José Ángel, él en el baño, consumiendo sustancias y se ve perfectamente que es él. José Ángel Morbán, consume. La persona que ustedes menos piensan. Pero José Ángel no se ve de nada. ¿Qué no? Por eso le gusta más el pollo que a todos los otros. ¿Cómo el pollo? El pollo, porque así es que ellos lo llaman, el pollo. ¿Por a qué le llaman el pollo? ¿A la marihuana? No, a la cocaína, la que se huele. Mira, tú sabes, tú sabes, perdón, tú sabes que esa es una acusación muy seria que tú estás haciendo. Claro, Amelia, pero tú tampoco vengas a echarte tampoco como que tú no sabes que ellos hacen eso. No, yo no sé nada. Tú nunca sabes, entonces. No, yo no sé nada. No vengas a iniciarte que tú sabes bastante bien y has compartido con ellos, sabes cómo es. Y has estado en fiestas, y has estado en fiestas que ellos también han estado y tú sabes cómo es la cosa. No, yo nunca lo he visto. Tú eres como la persona, tú eres como la gatica María Ramos que tira la piedra y enconde la mano. No. Se pueden untar tú y José Ángel porque son dos gaticas muertas las dos. Mira, pero Ronnie, espérate, espérate. O sea, conocíamos desde tu relación con ellos. Y tengo pruebas. Y por qué tú estás haciendo estas acusaciones en este momento si tú sabías de eso antes de él. Porque yo lo he dicho yo siempre, o sea, lo que pasa es que ellos, como yo no tenía tanta popularidad como la tengo ahora, ellos quizás dijeron, no, nadie le va a hacer caso o nadie esto. O sea, ellos pensaban que los chats, cuando hablaban en el grupo, yo lo borraba o que eso se olvidaba, pero eso está todo grabado. Pero otra cosa, ¿tú por qué decidiste dejar los dueños del circo y venir a recibir? Porque tenía la oportunidad en La Mega, me ofrecieron una oportunidad en La Mega y yo decidí, tenía mucho trabajo con ellos y decidí apartarme. Yo mismo vine aquí al país y hablé con ellos y decidí salirme. Entonces tú no estás en los dueños del circo, pero estás residiendo aquí en República Dominicana. Sí, ahora estoy residiendo aquí en el país porque abrí una tienda de camisas para hombres y estoy trabajando en ella. Una pregunta, Ronnie. A ver, a ver, dale. Y no puede ser que se malinterprete este MediaTools con que tú lo que quieres es promocionar tu camisa. Yo no tengo MediaTools, o sea, es que no, lo de las camisas no es eso, porque yo tengo artistas que yo les doy camisas y ellos me las promocionan a través de las redes sociales. Pero, o sea, tú eres un tipo con mucho tiempo en el medio porque te estaban entrevistando porque tú lo estás acabando a ellos. ¿Tú no crees que esto no te suma? No, yo tengo, es que aparte, aparte de... ¿Aparte de qué? Aparte de ese bochinche, yo me he dado a conocer, como sabe Melvin, por mis entrevistas, por mi trabajo. Ok. Actualmente estoy trabajando en Telemundo, o sea, por ahí se va la cosa. ¿Tú no entiendes que es un poco ingrato de tu parte? Luego que ellos te dieron la oportunidad de su espacio, hoy en día tú estás acabándolo. Es que las oportunidades ellos no las dan. Si ellos no ven ningún beneficio de tu parte, por ejemplo, yo entré con un padrino, yo no sé cómo tú entraste aquí. O quizás tú entraste, no sé si tú entraste apadrinada, pero yo entré con un padrino. Ella invirtió más de 100 mil dólares, podemos decir, pagando, o sea, pagando cosas para que ellos pudieran, tú sabes, darme la oportunidad a mis inicios, pero ya después que el padrino se fue, me dieron la oportunidad. Yo no entré con padrino, no, a mí me pagan para yo estar aquí sentada. ¡Toy, oy, 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 oy! No, es que aunque a ti te paguen, ¿por cómo tú entraste a los medios? Como modelo, como modelo. ¿Tú estabas pagadísima en Santiago? Claro que sí. Como modelo. En Santiago, yo no he trabajado en Santiago. Santiago, ¿tú sabes lo que tú tienes por allá? No me hagas a hablar. No, pero habla, no, pero habla. Pero habla. No, habla. Pero habla. Habla de tu intimidad y tu amor con tu amiga Nancy. Que lo dije en las redes sociales, la actora lo publicó y tú nunca dijiste. ¿Tienes una relación con Nancy? ¿En Santiago? Pero yo no entiendo. Pero ella sabe lo que me hicieron. Tú tienes un dúo con Nancy también. ¿Ustedes tienen un dúo? ¿Cómo un dúo? ¿Cómo un dúo? ¿Ustedes dicen un dúo con Nancy? ¿Cómo un dúo? No, explícamelo tú. Ay, ay, ay. No sé qué Dios. No, no, explícamelo tú. ¿Por qué ustedes hicieron un dúo? ¿Ustedes no te recuerdan? No, yo me acuerdo. ¿Qué significa un dúo? Con un amigo. Pero yo nunca he compartido con Nancy. Ah, por eso. Compartieron en ese dúo. ¿Tú quieres decir que ella, Nancy y otra persona hicieron un trío sexual? Así es. Ay, espérate, 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 espérate ella sabe a lo que yo venía porque ella desde que ella viene se iba a ir no se pero señores lamentablemente vamos a tener que despedir el programa porque queda tiempo pero yo lo que quisiera es que ya como que la cosa queden ahí no es retráctate ron y porque de verdad que lo que siento es que quizá te excediste ahí si tú no tienes pruebas de eso es la prueba muestra la muestra la involucra todo el mundo no bueno bueno entonces sale un poco de control aquí se ha complicado el asunto bueno va señores vámonos y regresamos el lunes nos vemos el lunes y